Yo soy Diego Calva y estoy aquí presentando y representando a Babylon. Muy bien, felicidades por tu nominación. Háblame, cuando te enteraste de esta nominación, la mejor actor de comedia musical, ¿cómo la recibiste? Pues mira, yo estaba haciendo un programa en vivo para televisión, live TV aquí en Estados Unidos y no tenía idea y en medio del programa en vivo, de la entrevista en vivo me dijeron, entonces todo el mundo vio mi reacción y pues nada, no me puedo sentir más orgulloso, más feliz, y sobre todo representar una película que me hace sentir verdaderamente orgulloso de lo que hicimos. ¿Qué es lo que más te enorgullece de la película Babylon? Wow, cuando la vi entera, uno como actor a veces ve el trabajo que uno hizo y le da tiempo de criticarlo, sin embargo yo soy una persona que verdaderamente ama las películas y cuando vi esta película no tuve un segundo para parar y pensar qué pudo haber sido, qué pudo haber pasado, para mí fue una experiencia, esta película es una experiencia y eso me hace sentir orgulloso. ¿Y cómo ha cambiado tu vida esta nominación, esta película? Wow, bueno, mi vida está cambiando todos los días, desde hace dos años, desde que Demian me dijo que yo iba a participar en su película y espero todo sea para bien y algo que me gusta mucho es que está lleno de nuevas experiencias, son mis primeras Golden Globes, mi primera película grande y lo único que intento es disfrutarlo todo. Y eso es mi siguiente pregunta, desfilar en alfombras de esta magnitud, rozarte con actores, actrices de alto nivel, tú vas para allá que vuelas, ¿cómo es ese sentir? Háblanos, descríbenos la sensación que estás viviendo conforme te adentras a la alfombra gris. Bueno, lo que es interesantísimo es que tengo que portarme bien, pero estoy viendo caminar al lado de mí a gente que admiro tanto, que me dan ganas de correr, pedir la foto, el autógrafo, preguntarles miles de cosas, pero mira, uno la tiene que jugar cool, tiene que pretender que todo está bien y afortunadamente espero que ya en la ceremonia tenga tiempo de ir a tomarme foto con toda esta gente que he admirado toda mi vida. ¿Futuros proyectos que nos puedas compartir? Claro, tengo ahorita, voy a estrenar una serie con Apple TV que se llama Midnight Family, el primer contenido de Apple TV que es completamente latino, tenemos una película en España que se llama Ciegas y pues nada, si Hollywood me invitó, esperemos que regresemos para acá también. Digo, que sigas haciendo muchos éxitos y espero verte levantarse hasta tuya. Y si no, ya ganamos, no te preocupes, gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta luego.